La 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 e chola, la 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 e chola, chola con tanta manilla y yo no tengo dinero. La 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 e chola, la 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 e chola, chola con tanta manilla y yo no tengo dinero. La 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 e chola, la 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 e chola, chola con tanta manilla y yo no tengo dinero. La 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 e chola, la 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 e chola, chola con tanta manilla y yo no tengo dinero. La 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 e chola, la 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 e chola, chola con tanta manilla y yo no tengo dinero. La 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 e chola, la 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 e chola, chola con tanta manilla y yo no tengo dinero. La 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 e chola, la 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 e chola, chola con tanta manilla y yo no tengo dinero. Chola con tanta manilla y yo no tengo dinero. Chola con tanta manilla y yo no tengo dinero. Mamá chola con tanta manilla y yo no tengo dinero. Mamá chola con tanta manilla y yo no tengo dinero. Manilla de oro su cuerpo sin a. Mamá chola con tanto dinero y de oro su cuerpo sin a. Mamá chola con tanto dinero. Mamá chola o mayombe. Lango va a correr. Lango va a correr A brillo pero a we Lango va a correr Lango va a correr Lango va a correr Chola caminando Chola chola caminando Chola huengue, huengue, chola Chola huengue caminando Chola huengue, huengue, chola Chola caminando Chola huengue, huengue, chola Niña linda, niña linda, niña linda la mamachola Niña linda, niña linda, niña linda la mamachola Niña linda, niña linda, niña linda la mamachola Niña linda la mamachola Niña linda, niña linda la mamachola Eh, mamachola, mamachola, pirindingo te está esperando Pirindingo te está esperando Pirindingo te está esperando MAMACHOLA, MAMACHOLA, PIRININGO te está esperando Pirindingo, pirindingo, pirindingo te está esperando Mamá chola, mamá chola, 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 pirindingo te está esperando Niña linda con tanta manilla, con tanta manilla yo sin ninguna Niña linda con tanta manilla, con tanta manilla yo sin ninguna Niña linda con tanta manilla, con tanta manilla yo sin ninguna Mamá chola, mamá chola, mamá chola, mamá chola Mamá chola, mamá chola, pirindingo te está esperando